Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, voy a continuar un poco haciendo el tema de una figurita para la roseta. Quería hacer un escudo medieval de la ciudad de Valladolid, que es donde vivo, es mi ciudad. Y para ello, ya en otros vídeos os hice una demostración de cómo juntar las chapillas. Pues bien, una vez que tenía los tarugos hechos de las chapillas, lo siguiente que he hecho ha sido recortarlas. Es decir, si lo veis, he recortarlas con la sierra pequeña de cinta que tengo, a ver si se ve mejor. Ahí. ¿Y veis las rayitas? Bueno, pues es tan fácil como llevarlas más o menos a un grosor de un milímetro. En este caso las iré repasando y las dejaré más o menos en medio milímetro e irlas luego juntando y pegando así. Y se formará lo que es el mosaico que yo busco. El asunto es a ver si me sale, que esa es otra. Tendría que dejarlas más o menos a mano, a medio milímetro, un poco más de medio. Pues habrá que hacerlo con bastante paciencia y una lijita, un taco de lija, pues finito. Pues a lo mejor de 240 o así. Y luego ya pues irlas pegando. Las iré pegando de dos en dos. ¿Para qué? Para que una vez que tire un poquito la cola, ir pegando más piezas. Aquí tengo clasificadas absolutamente todas las piezas que voy a usar. Y he marcado en las bolsas de qué parte del mosaico son. A ver si tengo por aquí el mosaico y os lo enseño. Ya lo he encontrado. Bueno, el dibujo en sí sería este. Es un escudo medieval de la ciudad de Valladolid con los jirones de los reollo y de los tobar, que significan las llamitas, que son dos familias que había en Valladolid en época medieval. Entonces, pues bueno, la disección, por así decirlo, del mosaico es ese. Ir, como veis, poniendo cada hilera y lo representa cada bolsita de estas, que veis aquí. Cada una tiene sus hileras. Entonces, ya lo siguiente, pues será, pues irlas afinando con paciencia y poco a poco y pegando. Y una vez que tengas el bloquecito, pues irlos cortando, estilo embutido. Y ya te salen los escuditos chiquitines. Luego esos escuditos les puedes insertar en donde tú quieras. En este caso, pues voy a ver si me sale para insertarlos en una roseta de guitarra. ¿Vale? Bueno, ya lo iréis viendo. Venga, un abrazo a todos.